Fernando Godoy Mendoza, representante de Michelin, dentro de la empresa Rato Hermanos. Bueno, viviendo este presente tan difícil a nivel empresarial, pero que es algo que nos toca a nosotros y al mundo entero, ¿no? Sí, obviamente, buenos días a todos y a toda la audiencia y a la comunidad de Salto. Sí, ajustándonos al contexto actual a nivel mundial, global, que, bueno, nos sorprendió y nos introduce en una nueva modalidad, si se quiere llamar así, de trabajo para las empresas, que tenemos que ajustarnos a las normas y los protocolos vigentes para no solo salvaguardar y cuidar la vida de la población y de las familias que trabajan en la empresa, sin perder de vista la problemática y la complejidad que tiene este problema que tenemos hoy. Afortunadamente, el gobierno por estos días le permitió a empresas como ustedes estar en contacto con la gente, si bien no directamente, pero a través de otras vías, ¿no? Sí, a raíz de la demanda de las personas que están exceptuadas de la norma y que tienen que cumplir funciones normalmente, dado la actividad de cada uno, vehículos de alguna manera involucrados en las actividades de las empresas, necesitan del servicio técnico, de reparación de neumáticos y de todo esto que ofrecemos, ¿no?, a través de lo que es la marca Michelin y a través de Rato Hermanos. Rato Hermanos, también a través de sus unidades de negocios, ha establecido un protocolo estricto en cuanto a la funcionalidad de los operarios que están cumpliendo sus tareas habituales. Michelin también, y bueno, bajo esas normativas, estamos prestando un servicio acotado porque tenemos el personal justo y necesario para atender a no más de dos vehículos que ingresan al predio. Cumpliendo distintas normas de un protocolo vigente, estamos tratando de prestar un servicio esencial para la comunidad, ¿no? Ambas empresas en este momento son tan importantes también por los tiempos de cosecha que se están viviendo, ¿no? Sí, nuestra región tiene la característica de tener un alto volumen de demanda en lo que es la parte agrícola y también de la producción de alimentos, dado las actividades que tiene Salto, lo cual contempla un alto volumen de la población afectada de esas actividades, más el personal abocado a la salud, a la seguridad y todo aquel que está cumpliendo sus tareas. Nuestro servicio va a ser brindado en un horario, bueno, que está establecido por las autoridades, con esta normativa de no más de dos vehículos en el predio, con una alimentación al ingreso al establecimiento. Y bueno, bajo estas circunstancias y con este modelo de trabajo, este protocolo, vamos a afectar el servicio a la comunidad. Quiero resaltar algo también, nosotros estamos trabajando con los precios de los servicios y de los neumáticos sin haberlos actualizados. Hay muchas empresas que han actualizado su lista de precios y sus servicios. Nosotros estamos con la misma lista de precios al público previo a toda esta problemática. Vamos a tener esa consideración también un poco para aportar a esta cuestión económica que afecta a todas las empresas de trabajar con los precios previos a esta cuarentena, cuando se estableció el inicio de la cuarentena.